Ana, yo te doy un ver, te lo entiendes, dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no te da nadie, vente pa' mi brazo, caile Se te fuga y se siente en el aire A poco, Margentina, tú me traes de Buenos Aires Estás poderosa, ves de catalón Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito, eso de que estás hermosa Te arrastro en mi cama, te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el mar de la petición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura ¿Qué? Dura, manda arriba porque tú te ves bien Dura, mamacita, te puse de volver Dura, mira como brilla tu pierda Dura, dime, no dime lo que no es que Dura, yo te doy un ver, te deshieras Dura, dura, dura Dura, 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 dura Dura, 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 dura Dura, 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 dura Dura, 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 dura ¡Gracias!